¡Nosotros somos buenos compañeros! 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 Él te quiere, que el tubo todo ahora, y nosotros no lo queremos, el aire a la hora. ¡Gracias! Canta y siga adelante, el cantante de los cantantes, y me levanto por el otro lado, no me quedo en casa, ni me voy pa' ningún lado. Canta y siga adelante, el cantante de los cantantes. ¡Gracias!